... Practican una manera de hacer política basada en la mentira, la falsedad y la mezquindad. Mensaje directo al Partido Socialista. No os vamos a perdonar haber vendido Pamplona. No lo vamos a olvidar y no lo vamos a perdonar. Pedro Sánchez, eres lo peor que le ha pasado a este país. Lo peor. Que Pamplona no se vende y que Pamplona nunca se va a rendir. ¡Nunca! El 28 de diciembre, Sánchez entrega Pamplona al fascismo a Berchale. Y aquí estamos hoy para decirle que no le va a salir gratis. Y que Navarra no va a olvidar nunca esta traición a Pamplona, a Navarra y al conjunto de España. ¡Nunca! Aborra nos dijeron, ¡amorra nos dijeron! Amorra! Amorra nos dijeron, ¡amorra nos dijeron! ¡Gracias!